Nota Política en Noticias JM Señores televidentes de Noticias JM, bienvenidos a Notas de la Política. Hoy vamos a analizar la gran encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría y una emisora en la ciudad de Valledupar. Hoy hay un ganador, si fueran las elecciones hoy mismo, sería el señor Ernesto Orozco. El señor Ernesto Orozco tiene un 42%, seguido por el señor Miguel Antonio Morales, con un 12%. Camilo Andrés Quirós, con un 8%, Cristian José, con un 6%, Lina de Armas, con un 6%, Álvaro Ernesto Portilla, con un 4%. Esto nos da a entender que mucha gente está pendiente de votar y de hacer el cambio con el señor Ernesto Orozco. Ojo, todavía esto no se ha definido. Por eso decimos que en las campañas hay que trabajar más. También atacar los frentes donde no son vulnerables. ¿Por qué? Hay una problemática en la ciudad de Valledupar que son los jóvenes y el desempleo. Ahí es donde creemos nosotros que el señor Morales o los otros candidatos deberían atacar para mejorar sus propuestas. Eso lo analizamos nosotros, pero ya eso se da en cada campaña. También a la gobernación del Cesar, la gran encuesta, da por ahora con una intención de voto mayoritaria a la doctora Elvia San Juan. Con un 43% y Claudia Margarita Zuleta Murgas con un 23%. ¿Qué es lo que pasa acá? La doctora Claudia Margarita, pensamos nosotros, que también debería mejorar en ciertas falencias con las propuestas hacia los jóvenes del departamento del Cesar. La cual es la población más grande que tenemos en este momento, que es la que va a definir quién será la gobernadora del departamento del Cesar. Esto no quiere decir que ya ganó el uno o que ya ganó el otro. No, 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 no. Hay que seguir trabajando en estas campañas y ahora más duro, porque ya hay una medición. Es lo que le queremos decir aquí, en Notas de la Política, a todos los vallenatos y cesarenses. También tenemos por ahí ciertas cositas de algunos candidatos al Consejo de Valledupar, que ya están proponiendo, mejor dicho, diciendo que ellos van a pavimentar calles, que van a generar 100, 200, 300 empleos. Entonces, ¿esto cómo es? ¿Cómo es que estos señores, concejales, candidatos al Consejo, hoy están proponiendo cosas que son mentiras? Son mentiras, porque aquí el que maneja la chequea es el alcalde de Valledupar. Y el alcalde que llegue, no le va a dar a los concejales para que ellos hagan calles y para que generen empleo esa cantidad que están diciendo, echándole mentira a los vallenatos. Hombre, señores concejales, si ustedes no saben cuál es su deber en el Consejo, no se metan en esto. También hay unos, como los hijos de algunos políticos que ya claudicaron, hoy quieren dejar la marca con sus hijos. ¿Esto qué es? Ya estos señores pasaron a otro segmento de la política. Dejen que vengan los demás, otras personalidades, pero quieren seguir los mismos con los mismos. Primero fueron ellos, después fue la mujer, ahora es el hijo, ahora es el tío, ahora es el nieto. ¿Y esto qué es? Por eso le decimos a ustedes aquí en Notas de la Política que por favor sepan elegir. Miren esos concejales que han trabajado, las personas que usted lo ha visto trabajando en los barrios. Pero ¿cómo va a votar usted por una persona que la ve cada cuatro años? Ahí aquí hay un poco de candidatos al Consejo que no lo conocía sino su familia. Hoy en día salen a decir que ellos son el cambio. No estamos en contra de algunos jóvenes, pero lo que estamos en contra es de que sigan en el Consejo algunos hijos de papi y mami que no van a hacer nada. Van a venderse al alcalde de Turtos. Son los análisis que hacemos hoy en Notas de la Política para que usted esté bien informado. Nota Política en Noticias JM.